El sol reciente que sale de las montañas Y las estrellas que brillan Se me hizo poco la verdad Pues las comparé contigo Y comprobé que al arco iris le hace falta El color de tus ojitos Que las montañas y los maras no superan ese corazón que tienes Ni los luceros brillan más que tu sonrisa Y me doy cuenta que tú eres Incomparable No hay nada que le lleve al nivel de tu belleza Como te explico Todo el tiempo ni todo Me rompí esa la cabeza Incomparable Tenerte aquí a mi lado Y tu mano Estrechar Me siento bendecido Por tenerte conmigo Contigo siempre quiero estar Estoy seguro la verdad De veras Te lo digo La primavera y las flores son solo adornos Al lado de ti amor mío Que las montañas y los maras no superan ese corazón que tienes Incomparable Ni los luceros brillan más que tu sonrisa Tenerte aquí a mi lado Tenerte aquí a mi lado Y tu mano Estrechar Me siento bendecido Me siento bendecido Por tenerte conmigo Por tenerte conmigo Contigo siempre quiero estar Me siento bendecido Por tenerte conmigo Contigo siempre quiero estar Contigo siempre quiero estar